Bienvenidos a este último video complementario en el cual deseo mostrar algunas de las aplicaciones que podemos ver en la industria con los sensores que hemos aprendido en clase. Para eso estoy utilizando la página web de una empresa de El Salvador llamada Servi Electric Industrial SA. La dirección web es esta que ven acá abajo y ella presenta un catálogo de productos y servicios que está en un documento PDF y que voy a utilizar como base para la discusión. Voy a tomar el catálogo de los productos y voy a hacer análisis de muchas aplicaciones que están presentadas ahí y de muchos productos que deben hacer parte entonces de nuestro conocimiento básico de elementos que se utilizan en la industria para ser sensado, para hacer control, accionamiento. La empresa vende soluciones de control y automatización y para ello entonces entrega sistemas que pueden llevar a cabo esas tareas y para eso utiliza una gama amplia de sensores y de controladores desde los más básicos hasta los más inteligentes y también de accionadores. Entonces queremos pasear un poco por ese catálogo y ver que podemos aprender de ello. El catálogo lo tengo aquí, también está a disposición en su catálogo web para que lo vean. Entonces está dividido en varias secciones de las cuales haré énfasis en las que sean de mayor interés para nosotros. Entonces en primer lugar vamos a mirar una aplicación de contadores. Aquí vamos a aplicar realmente todo lo que conocemos, lo que hemos aprendido en la clase en la parte de sensores. Entonces estaré haciendo énfasis más bien en las aplicaciones que está mostrando el catálogo. Entonces en primer lugar comienza con temporizadores y con contadores y por esa razón entonces hay énfasis para la parte de contadores enseguida. Entonces tenemos por ejemplo esta que está aquí, es la primera, en la cual hay una cinta transportadora gobernada por un motor y en la cinta transportadora hay unas láminas que después caen a otra banda transportadora que está gobernada por otro motor diferente. Caen cuantas láminas sean necesarias para llenar una paca como se ve aquí y cuando esté llena entonces esta banda se mueve un poco. Entonces el conteo de cuantas láminas van cayendo aquí a esta paca está hecha por un sensor fotoeléctrico. Es decir un sensor que puede percibir cuando pasa una de estas láminas aquí porque se refleja un rayo de luz. Entonces cada vez que el sensor siente una lámina nueva manda un pulso. Este pulso que está aquí entonces es acumulado en un contador de pulsos. Cuando el número de láminas que está aquí, es decir el número de pulsos se ha alcanzado a un valor determinado, entonces la unidad de control se encarga de accionar este motor que está aquí que mueve la banda transportadora para que llegue el siguiente grupo de láminas al nuevo compartimiento. La posición de este motor que está aquí, que es un motor que se apaga, después avanza y otra vez se apaga, está dada por un encoder que aquí se muestra. Ese encoder pues entonces lo veremos un poco más adelante exactamente como es, pero él puede saber la posición angular o una posición lineal dependiendo si es un encoder de tipo incremental o un encoder de tipo absoluto. En este caso pues es un encoder de tipo incremental, el cual simplemente envía pulsos a medida que va rotando este rodillo que está aquí. Entonces esos pulsos son enviados a la unidad de control y de esta manera entonces el sistema sabe que se ha movido lo suficiente para que se coloque aquí el siguiente compartimiento vacío y las láminas puedan seguir cayendo de esta manera. Entonces esto es una aplicación sencilla donde tenemos entonces encoders y tenemos sensores fotoeléctricos. Aquí a la derecha vemos otra aplicación en la cual tenemos un motor que está enrollando un papel y este papel se enrolla y la cuenta, el conteo de qué tanto se va enrollando, es decir, la longitud que se va enrollando. Está dada por este sensor que está acá que es un sensor tipo encoder pero de rueditas. Entonces se llama así encoder de carrete. Entonces este tipo de sensor aquí está enviando pulsos cada vez que esta lámina aquí se está enrollando, cada vez que va pasando. Los pulsos son contados por algún contador o acumulador de pulsos y es enviado el número a la unidad de control. Y de acuerdo a la cantidad de pulsos que se envíen por unidad de tiempo, por ejemplo por minuto o por segundo, entonces este motor es regulado en su velocidad para que aumente o disminuya de manera que el papel esté tenso pero que no esté demasiado tenso, que se rompa, pero tampoco demasiado flojo como para que se arrugue cuando se va enrollando. Entonces estas son las primeras aplicaciones que nos presenta este interesante catálogo. En la página, en esta página 10 y 11 tenemos sensores de proximidad, entre los cuales tendremos sensores capacitivos, sensores inductivos y sensores también, hay sensores que son fotoeléctricos que vamos a ver aquí en el segmento siguiente. Entonces para los sensores de proximidad me quiero concentrar por lo pronto los sensores capacitivos y quisiera ir brevemente en los alcances que tiene, por ejemplo, 8 milímetros, 15 milímetros, sensores inductivos, bueno, 15 milímetros significan el rango de los centímetros todavía. Sensores inductivos hay hasta, hay para 1,5 milímetros, 2 milímetros, es decir, son el alcance bastante más corto. También los hay hasta de 8 milímetros y mientras el alcance de un sensor es mayor, por ejemplo, aquí tenemos 15 milímetros, es decir, 1.5 centímetros, generalmente el tamaño de la cabeza del sensor también es mayor. También hay sensores que, de otras formas distintas a las tradicionales que hemos conocido aquí, estas que son como una especie de cilindro, los hay por ejemplo para sensores inductivos de tipo rectangular en el cual el objeto a ascensar debe pasar entonces por la cabeza, por acá arriba, o por ejemplo, tipo planar, en el cual el sensor se coloca de manera plana y el objeto se posa encima del sensor. O este, por ejemplo, que también está en la categoría de los que son horizontales, el objeto se posa encima. Entonces, de estar el objeto cerca al sensor, pues lo percibe. Veamos ahora sensores fotoeléctricos. Estos son aquellos que envían un rayo de luz y ya sea que se refleje en el cuerpo o que se refleje en un espejo, y después el sensor pueda detectar que el rayo regresa, y se dará cuenta si hay un objeto o no que interrumpe el rayo de luz. Entonces, estos son sensores que tienen, por ejemplo, los, se dividen en el grupo de los autoreflex, que son aquellos que pueden iluminar, reflejan el objeto, y entonces regresa hacia el sensor nuevamente la luz, y el sensor entonces sensa si el objeto está o no allí, y sirve para detectar materiales, por ejemplo, transparentes o traslúcidos, opacos. Hay otros sensores que son para diferentes materiales en este caso, pero los sensores también autoreflex, sirven para diferentes aplicaciones, digamos, como por ejemplo, se puede hacer con temporizadores, en el caso que lancen una sola señal y puedan detectar si está ahí, y en general tienen una buena aplicación para materiales que son de tipo transparentes o traslúcidos. Hay sensores de tipo reflex que detectan materiales opacos, en este caso se requiere, por ejemplo, la acción de un transmisor y después un espejo, y si el material entonces está entre la línea de vista, entonces se interrumpe el rayo, y con esto obviamente se detecta que hay un objeto, entonces sirven para detectar la presencia de objetos. Estos detectores fotoeléctricos también pueden ser en tamaños bien pequeños, en los cuales tenemos, por ejemplo, estos modelos así, en forma de U, entonces tenemos el rayo atravesando de un extremo al otro de esa U, pero de interrumpirse de alguna manera, entonces tenemos un conteo o un pulso. Generalmente ahí puede ir la rueda de un encoder, es decir, una rueda dentada, y el sensor contará las muescas que hay en esa rueda, que está ahí cuando se vaya girando. Aquí tenemos otros modelos de esos sensores fotoeléctricos pequeños, y accesorios como este, por ejemplo, que es un reflector, como el que hemos visto en clase, útil para estos sensores. Acá tenemos otros sensores llamados sensores de área, son estos que están acá a la izquierda, quiero ampliarlo un momento. Estos sensores de área tienen una longitud de estas torres como de un metro, y tienen un número de rayos que van de uno al otro, que pueden ser un número como de 44, 48, digamos que en general depende del modelo, pero podemos decir 50, podemos imaginarnos así. Y la distancia que entre ellos puede estar es algo así como unos hasta 7 metros. Entonces tienen unas áreas de aplicaciones muy interesantes en las cuales objetos pasan por esas áreas, por cualquier punto del área, entonces ellos detectan ese objeto pasando por ahí. Ya veremos más adelante aplicaciones de estos sensores de área. Aquí quisiera entonces mostrar esta aplicación donde tenemos varios sensores que se deben dar varias condiciones para que pueda haber una acción. Entonces aquí tenemos en primer lugar un controlador de sensores al cual llega la señal de dos sensores ópticos en este caso. Aquí por ejemplo tenemos uno que se encarga de detectar la tapa de un frasco que va a una banda transportadora, y el otro detecta si tiene o no la etiqueta en la posición correcta. Si ambas señales entonces son positivas, esto entra a este controlador que está aquí, que evalúa eso y entonces toma la acción necesaria. Si alguna de las dos falla o ambas falla, entonces él también tomará la acción necesaria como parar la banda o tal vez rechazar el producto porque no está reuniendo las condiciones necesarias para su avance. Aquí presentamos con detalle ahora los encoders. Los encoders lucen como un motorcito pequeño como los que ustedes han visto seguramente en sus tareas de laboratorio. Pero este es un sensor el cual tiene un eje y que si el eje se gira, este sensor nos entrega, si este tipo incrementar el encoder nos entrega entonces pulsos que me va indicando a mí con cuánta velocidad ese eje está girando. O si el encoder es de tipo absoluto, entonces me está entregando a mí una codificación que representa el ángulo de ese eje con respecto al cuerpo del detector, del cuerpo del encoder. De esa manera entonces yo puedo saber cuántos grados realmente ese eje se está moviendo o en qué posición absoluta en grados él se encuentra con respecto al cuerpo del sensor del encoder. De esa manera entonces tiene una medición precisa de grados. En tanto que el encoder incremental lo que quiere decirnos simplemente es para para medir por ejemplo velocidades angulares o para medir un desplazamiento lineal cuando se traduce entonces a un movimiento en el eje. Aquí tenemos una aplicación típica para estos encoders de tipo incremental en el cual tenemos un motor de paso que es un motor que gira determinadas cantidades angulares coordinado por un driver o por un accionador de motor de paso en este caso entonces él envía las señales apropiadas para que él avance cierta cantidad de grados por eso si era motor de paso es un motor que no es utilizado para simplemente dejarlo correr libre sino para avanzar determinadas cantidades por lo general en grados inferiores a una vuelta. Este motor de paso entonces está acoplado directamente con un encoder y ese encoder entonces envía pulsos de acuerdo al movimiento que haga el motor de paso. Esos pulsos llegan a un PLC integrado que es un controlador y este a su vez entonces envía la señal pertinente de control al driver o accionador del motor de paso para que él entonces haga lo que se espera que llegue a la posición que se está esperando que llegue o que vaya a la velocidad que se requiera. La palabra aquí nueva es PLC y esa quisiera entonces explicarla en el texto aquí. PLC significa Programmable Logic Controller controlador de lógica programable entonces es un dispositivo en el cual se pueden programar ciertas reglas para que reaccione de acuerdo a ciertas variables de entrada él lo hace automáticamente como corriendo un algoritmo y entonces nos sirve para hacer control en los procesos de automatización. Ahora salto a la lámina 23 aquí en el cual puedo ver entonces sensores de temperatura ya conocemos muchos de ellos y queremos ver la aplicación por ejemplo RTD tipo PT100 es decir platino 100 significa que tiene 100 ohmios acelerados centígrados y eso le permite a uno saber cómo está calibrado ese sensor. La salida de los sensores como lo vemos aquí para RTD para termocuplas y otros es de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué significa una salida de 4 a 20 miliamperios? dos hilos como en este caso muchas veces cuando la salida de un sensor es en voltaje si el sensor está lejos del equipo que va a tomar ese voltaje y lo va a seguir en su adquisición y su procesamiento es posible que en esos cables largos que unen el sensor hasta el sistema de medición se pierda algo de la señal algo del voltaje por lo tanto entonces no es apropiado utilizar salidas de voltaje sino más bien se utilizan salidas de corriente en este caso se utilizan una salida que va de 4 a 20 miliamperios para toda su escala de esa manera si el sensor está apagado o no hay ninguna señal pues no se envía ninguna corriente y se sabe que hay un fallo si el sensor está bien a su mínima escala pues está a 4 miliamperios y a su máxima a 20 miliamperios la corriente entonces es insensible a estos voltajes de caída en las líneas y lo que tiene que hacer el sistema de sensores obviamente colocar el voltaje necesario para vencer esa caída en las líneas de tal manera que la corriente va a quedar constante y ese es el valor que se desea medir aquí abajo tenemos entonces una aplicación sencilla con un sensor de temperatura ya sea RTD o termocupla tenemos un horno en el cual queremos alcanzar una temperatura deseada el sensor pues percibe la temperatura y lo envía a un controlador de temperatura en ese control de temperatura un usuario ha determinado a través de una pantalla por ejemplo cual debe ser la temperatura del horno el controlador se encarga entonces de entregar al usuario la temperatura actual y de llevar a cabo la labor de control para calentar el horno es decir puede enviar señales al controlador de potencia para que este entonces deje pasar una gran corriente hacia la resistencia que se encuentra en el interior del horno de esa manera la temperatura sube y alcanza el valor deseado igualmente podría también enfriar el horno en la medida que le indica el controlador de potencia que disminuye la corriente que va hacia la resistencia que se encuentra en el horno entonces de esta manera tenemos un control de temperatura ahora salto a la página 30 y aquí tenemos otro ejemplo de control pero ahora de motobombas los controladores para motobombas pueden tener una serie de conectores aquí se llama bornera la conexión que se debe hacer a la bornera está indicada también por el fabricante como en este caso con lo que entonces el contactor es un elemento para controlar el accionamiento de máquinas en estas partes y así interruptores etcétera etcétera este es el diagrama de cómo conectar en los borner las cosas y aquí me quiero concentrar pues en este dibujo en que tenemos el control de nivel por motobomba entonces la idea es pasar agua de este tanque a este tanque que está acá en este tanque se va a hacer entonces el control fíjese muy bien que uno de los sensores que está aquí colgando es que está aquí más abajo es el sensor de alarma de baja si el agua llega a este nivel entonces se activará una alarma de que el agua está demasiado bajo también se debe accionar entonces la motobomba para que el agua entre si ahora miramos este sensor que es el 9 que está aquí ese sensor es el de alarma por alta si el agua llega hasta este sensor que es el más alto entonces se debe disparar una alarma porque el nivel es muy alto igualmente se debe cerrar la motobomba similarmente hay sensores de encendido y de apagado de la motobomba en funcionamiento normal por ejemplo este cuando el nivel llega a este sensor entonces la motobomba debe apagarse el sensor de apagado y este es el sensor de encendido cuando el nivel baja demasiado entonces aquí podemos encender la motobomba para tenerlo en el nivel esperado entre estos dos límites que están aquí y tener siempre un flujo de salida si alguno si el nivel supera a estos dos que están aquí entonces si tendremos tanto alarma por alta o por bajo nivel entonces esa es la manera como opera un controlador de motobombas que está para control de nivel aquí se encuentran ahora las llamadas electroválvulas las electroválvulas son válvulas de accionamiento eléctrico pero que cierran o abren el camino para la conducción de un fluido puede ser aire o puede ser un líquido entonces estas electroválvulas tienen aplicaciones como las siguientes suponga que aquí a la derecha hay algún sistema que se recalienta digamos que tenemos una parte de un sistema de refrigeración entonces queremos refrigerar a una máquina que se calienta mucho y cuya refrigeración se basa en agua es decir agua fluye por un tubo y eso refresca la máquina entonces hay un termostato por ejemplo que cuando la máquina está muy caliente el termostato se acciona y permite la alimentación eléctrica de esta electroválvula dentro de ella hay un pequeño motor ese motor entonces lleva a cabo un movimiento mecánico que es el de abrir la válvula en este caso para que el agua pase de la izquierda hasta la derecha de esa manera se enfría la máquina cuando la máquina se enfría entonces el termostato dice ajá la temperatura ahora ha bajado entonces interrumpe la alimentación y la válvula entonces queda en estado cerrado como es un estado normal entonces este es un ejemplo muy típico de cómo con un accionamiento eléctrico podemos controlar tanto fluidos líquidos como gaseosos entonces serían los campos de la neumática y la hidráulica aquí tenemos un ejemplo bien típico que ilustra las ventajas de los sensores capacitivos para para sensar nivel aquí tenemos un líquido del cual queremos saber su nivel que está contenido en un recipiente el sensor capacitivo no requiere contacto con el líquido y de hecho puede traspasar las paredes del recipiente y detectar que hay un líquido de este lado en este caso tenemos una detección de nivel con límite inferior y límite superior si el líquido excede el límite superior entonces la válvula de salida se acciona deja salir el fluido y se cierra la válvula de entrada si el líquido por otro lado es muy bajo y baja el límite inferior entonces se abre la válvula que está arriba para que entre y se cierra la válvula de salida si el líquido está entre ambos entonces está en operación normal entonces aquí se ilustra una de las ventajas grandes de los sensores capacitivos fíjese que no hay contacto entre el sensor y el líquido y por lo tanto el líquido puede ser también un líquido de cualquier naturaleza por ejemplo un líquido inflamable como no hay contacto entonces no va a haber ningún peligro aquí deseo mostrar entonces dos aplicaciones interesantes en los cuales también hay control de velocidad para bandas en primer lugar aquí tenemos una banda que se va moviendo que es un papel por ejemplo que se está enrollando se está fabricando aquí y se requiere entonces que la que la tensión sobre la banda esta de papel sea constante tampoco que sea excesiva que se pueda romper pero tampoco que sea muy poca que se vaya a arrugar entonces tenemos un control que va a accionar un motor y va a controlar su velocidad la velocidad que el motor impone aquí a este rodillo determina la tensión en la banda este rodillo gira al mismo ritmo que este que está aquí y este tiene un sistema que sale aquí a través de una bandita aquí que le permite que le permite a un encoder entonces saber a qué velocidad va a qué tan rápido va ese encoder manda pulsos que son contados aquí en este contador y que en la unidad de tiempo representarán una velocidad eso va al dispositivo de control que entonces se encarga de regular la velocidad apropiada en esta banda entonces es la forma como se hace el control de tensión en la banda miramos entonces acá en este caso que tenemos ahora el objetivo de enrollar este papel en este carrete que está aquí entonces qué elementos tenemos obviamente el motor que está coordinado por el controlador y tenemos también un encoder que está enviando pulsos y que revela entonces la velocidad de este rodillo que está aquí y la velocidad del rodillo pues revela la velocidad a la cual va para acá y eso va entonces a un contador y ahí a la unidad de control entonces uno podría decir que uno podría calibrar estas cosas y por ejemplo fijar una velocidad para este motor y que bueno cuando se vaya enrollando aquí pues esta velocidad debe ser la misma y todo debe ser la misma y la tensión sobre el papel pues debe ser la misma ni mucha que rompa el papel ni muy poca que lo vaya a dejar que se arrugue bueno esta idea está equivocada en el detalle de que este motor no puede conservar su velocidad angular constante porque cuando este rollo va creciendo si la velocidad angular es constante entonces la velocidad lineal aquí la tan agencial del papel tiene que ser mayor porque el radio va aumentando eso hace que la tensión que se forme aquí entonces sea mayor de tal manera si se desea que la tensión que se forma aquí sea constante entonces la velocidad angular del motor debe ir disminuyendo a medida que este radio va aumentando entonces para eso se tiene entonces el encoder que va revelando el incremento de la velocidad debido al incremento aquí del radio ese encoder entonces va revelando que la velocidad va subiendo el contador va contando más pulsos y el controlador entiende que hay más pulsos por unidad de tiempo y por lo tanto disminuye la velocidad del motor de manera que la tensión sobre papel siempre es constante y es la apropiada para poder enrollarlo aquí entonces es un sistema bien interesante en el cual nos revela que siempre tenemos que hacer control de velocidad en estos casos que se está enrollando un material como por ejemplo una lámina de aluminio o un papel etcétera o como está aquí una lámina de vinilo las páginas que están a continuación se trata acerca de relays de estado sólido y los relays mecánicos entonces esa es una nueva palabra que quiero ilustrar aquí relays se dice en español es un tipo de interruptor controlado y en inglés se llaman relays la sigla que tenemos aquí es SSR que significa relays de estado sólido solid state relays en ese caso el relays es reemplazado el tradicional que es un accionamiento mecánico electromecánico pero un accionamiento con semiconductor entonces aquí hay diferentes dispositivos relays de estado sólido semiconductores entonces aquí a este lado tenemos diferentes potenciómetros que conocemos ya potenciómetros lineales son sensores de desplazamiento angular o lineal y también hay otros elementos como los diodos de potencia o transistores de potencia y los llamados también SSR esa es otra sigla que quiero apuntar aquí SSR es un tipo de interruptor también silicon control rectifier rectificador controlado de silicio él es un tipo de interruptor semiconductor que actúa entonces en principio como un relé pero entonces lo hace de manera de una manera controlada electrónicamente para los relevos o relays esa es la palabra también que necesito relays también se dice relevos la palabra me parece mejor que relays bueno para los relevos electromagnéticos lo que el principio que se utiliza todavía puedo ilustrarlo acá es una bobina una bobina se energiza y esta bobina entonces crea un campo magnético que atrae a un interruptor que es tiene una palanca ferrosa esa palanca ferrosa es atraída por la bobina por el campo magnético de ella y entonces ella es un interruptor o sea cierra o abre algún circuito y de esta manera podemos controlar con un voltaje relativamente pequeño y una corriente relativamente pequeña pues el accionamiento o el interruptor de un circuito de mayor potencia por ejemplo un motor o un calentador industrial etcétera ahora este mecanismo que es completamente mecánico magnético y eléctrico pues es reemplazado por un semiconductor y donde aparece el SSR que es el relé de estado sólido seguimos entonces la página 38 hay relés grandes como los que vimos ahora y los restos bien pequeños que se pueden montar en el protoboard se llama mini relés ahora vamos a la página 55 nos saltamos la parte mecánica con la cantidad de válvulas neumáticas hidráulicas y todo eso y llegamos a la parte de instrumentación de medida aquí tenemos voltímetros análogos amperímetros análogos y que quiero mostrar estos amperímetros y voltímetros análogos que existen en el mercado y tienen aplicaciones también distintas a las de bueno tienen claro tipos de aplicaciones en los cuales se conviene más tener un voltímetro analógico o un amperímetro analógico que un amperímetro o voltímetro digital y la razón es porque cuando hay señales que pueden variar brevemente en el tiempo pero de manera entonces significativa un voltímetro o amperímetro digital podía marcarnos ese valor y obviamente perturbarnos mucho la lectura mientras que en estos voltímetros analógicos la aguja tiende a quedarse más bien quieta en el lugar que estaba antes ese tipo de efecto de inercia hace que la lectura sea más sencilla en estos medidores entonces por esa razón cuando la señal tiende a ser muy ruidosa tiende a haber muchos picos breves en el tiempo pues un medidor analógico tiene la ventaja de que no suaviza la medida y por lo tanto es más fácil de leerlo aquí tenemos los voltímetros digitales amperímetros digitales multímetros y finalmente un elemento un accesorio para el multímetro llamado decatran ese funcionamiento lo explicaré un poco más adelante básicamente él es la parte que hace la medición de una pinza voltiamperimétrica que si no la conocemos pues aquí la presentamos estas pinzas pueden rodear un conductor de corriente alterna y con el campo magnético que el conductor produce a su entorno ese campo magnético induce una pequeña señal un pequeño voltaje en la pinza que entonces es traducido a un valor de amperaje y eso es lo que hace una pinza voltiamperimétrica si la pinza además puede hacer la medición de un voltaje entonces podrá tener entonces la corriente y un voltaje medición de potencia entonces son pinzas voltiamperimétricas en este caso como esta por ejemplo medidora de potencia y la forma como se utiliza un decatran es como sigue pero no he visto en la página anterior el decatran es el accesorio que va en un voltímetro que va a traducir corriente alterna en un voltaje y aquí dice la salida sería un milivoltio por amperio entonces en este ejemplo tenemos que se está colocando un conductor de una línea trifásica se está colocando aquí y se está midiendo entonces el campo magnético que alrededor de ese conductor se forma este campo magnético se puede traducir entonces en una cantidad de amperios se mide esto de aquí sale un voltaje que entra al voltímetro y marca 71.4 milivoltios y corresponderá a 71.4 amperios entonces esa es la manera como se hace una medición de corriente alterna con este accesorio de decatran o con una pinza voltiamperimétrica entonces con esta manera ahora vamos a a 61 donde tenemos unas aplicaciones también de encoders que son bastante comunes y aquí tenemos entonces una banda transportadora con unos artículos allí y aquí tenemos entonces un motor que mueve esta banda transportadora a través de esta unión aquí a través de esta banda de hecho y cuando va girando tenemos un encoder que va lanzando pulsos un encoder incremental es este que está aquí va lanzando pulsos y el sistema de control pues sabe cuánto ha avanzado y por lo tanto le puede dar el motor la orden de parada en esta aplicación tenemos por otro lado un control de entrada y salida de vehículos a un garaje en el cual ellos salen y el vehículo entonces es rotado un ángulo específico puede ser 90 grados y después es movido en esta dirección entonces en este caso si se requiere la posición absoluta angular de este eje que está aquí para lo cual se requerirá entonces un encoder absoluto entonces este puede medir exactamente cuántos grados se ha rotado y cuando se apague el sistema se desenergice él memoriza la posición en la que se encuentra de manera que cuando se reenergice él sabe en qué posición está y entonces puede seguir operando a partir de ahí entonces aquí si se tiene una medida de un ángulo mientras que acá se tienen unas medidas como de pulsos con respecto a las velocidades angulares aquí ahora quiero mostrar un dispositivo un aparato de medición muy interesante llamado telurómetro muchas veces cuando estamos en casa tenemos la pregunta de la cantidad o la calidad de la conducción de la tierra que tenemos y muchas veces se requiere explorar un polo a tierra ya sea porque se tiene un computador y ese computador exige que ya va a tener un polo a tierra una conexión a través de una varilla de cobre a la tierra física por ejemplo en el patio de la casa en ese caso entonces se requiere hacer la medición de la conductividad de esa tierra y para eso existe entonces este instrumento que tiene tres terminales uno es un terminal de referencia electrodo de prueba de tierra y tiene dos electrodos más que están separados unas distancias reglamentadas en el catálogo y cuando se hace la medición pues él dirá cuánto es la resistividad del suelo que es un parámetro necesario para poder instalar polos a tierra similarmente si se está instalando por ejemplo un sistema de protección contra rayos entonces también se requiere evaluar que la tierra sea bien conductiva es deseable que la tierra sea conductiva para que en ella se pueda derivar cualquier carga que pueda suceder por alguna causa accidental si la tierra es muy resistiva entonces hace mal su tarea de derivar las cargas y entonces se pueden producir voltajes altos en las zonas del accidente o las zonas de que una persona esté por ejemplo operando entonces por esa razón se desea una tierra conductiva si la tierra no es suficientemente conductiva entonces se le agrega algunos elementos que la hacen más conductiva y para eso para comprobar la conductividad pues se tiene un telurómetro que quería presentar ahora saltamos a la página 71 donde tenemos los guardamotores guardamotores son sistemas que contienen ya algunos de los elementos que tradicionalmente estaban separados para accionar motores como por ejemplo la parte de protección entonces el todo lo contiene en su interior y es un avance y por lo tanto quería mostrar como él puede tener varios elementos en sí mismo tradicionalmente se tiene por ejemplo para alimentar un motor se tiene la línea después viene el breaker que es la seguridad si una corriente excesiva pasa por la línea el breaker se interrumpe el interruptor se interrumpe y entonces se salva a la carga que es el motor en este caso después se tenía un contactor un contactor no es más que un interruptor industrial con una señal de control pequeña de 12 voltios por ejemplo se puede accionar un interruptor se cierra o se abre ese es el contactor entonces ese interruptor maneja una corriente ya más elevada por ejemplo trifásica para un motor de muchos caballos de fuerza entonces se tiene un interruptor especial llamado contactor después se tiene un relé térmico si se presenta una corriente alta durante un tiempo determinado entonces por acción térmica este relé se activa y entonces protege también al motor finalmente tenemos el motor bueno dos elementos el breaker y el relé térmico están ahora en el guardamotor o sea nada más se requeriría entonces esto guardamotor contactor y finalmente motor por esa razón entonces quería mostrar esto en este catálogo que me parecía interesante ahora vamos a la página 77 donde vamos a encontrar de nuevo voltímetros y amperímetros analógicos pero hay dos más interesantes que son por un lado el frecuencímetro que tiene frecuencias de 45 a 65 Hz muy pertinente para sistemas de 50 Hz por ejemplo en Europa y en torno a ese valor 5 más y 5 menos y también para 60 Hz como en América 5 más y 5 menos se pueden ver entonces por lo menos con este medidor se puede ver la diferencia de la frecuencia nominal en alguna parte de la red y finalmente un cosenofímetro analógico cual es interesante mide el coseno de phi o el factor de potencia entonces en el caso que la carga sea completamente resistiva tenemos factor de potencia 1 y si no lo es así entonces tendremos factores de potencia de 0.9 hasta 0.5 en la escala en retardo lag es retardo y también hacia el otro lado 0.9 hasta 0.5 pero en adelanto dependiendo de la carga si es inductiva o capacitiva así tendremos nuestro coseno de phi este es un aparato interesante que también quería mostrar ahora quiero saltar a la página 87 10 páginas adelante interruptores aquí tenemos los interruptores de fin de carrera hay diversos tipos tanto los que tienen rueditas en el eje móvil como aquellos que tienen solamente un vástago así y cuando entran en contacto con el objeto el vástago se hunde entonces ahí detectan recuerden que los interruptores de fin de carrera son interruptores de contacto para saber la presencia de un objeto por el contacto y de aquí entonces deseamos saltar a la página aquí hay una aplicación pequeña pero con fibras ópticas con sensores de fibras ópticas en el cual actúan como un autorreflex envía una luz por ejemplo tenemos un tornillo envía una luz y si los cortes están bien hechos entonces se refleja en la misma dirección y puede entonces hacer el sensado o sea está bien el tornillo si el tornillo está mal hecho entonces obviamente el rayo no regresa y por lo tanto detecta que hay un defecto o para alinear circuitos integrados en un tablero tenemos por ejemplo en este caso un sensor que se da cuenta que aquí está la muesquita del circuito integrado o sea que no está al revés sino que está en esta posición la posición correcta y otros dos aquí que están mirando la orientación de las patitas de las primeras patitas del integrado y por lo tanto saben que la posición es correcta y la orientación también de la es correcta entonces puede procederse a la inserción y soldadura del integrado en la tarjeta vamos a ver aquí aplicaciones de los sensores de área entonces aquí tenemos por ejemplo esta de aquí sensores de área los conocemos ya tenemos estas dos torres aquí que pueden ser hasta de un metro de largo la separación entre ellas de hasta 7 metros y cuantos rayos como depende el modelo hay desde 10 hasta hasta 50 prácticamente entonces detectamos por ejemplo que un objeto pasa por esa banda transportadora que llega al final de la banda o por ejemplo de esta manera podemos detectar que el objeto cae entonces cae por cualquier punto más acá o más allá igual lo va a detectar aquí o que una persona por ejemplo mete su mano en un lugar para agarrar un objeto entonces sabe que porque unos rayos están interrumpidos que alguien entonces está metiendo la mano o por ejemplo aquí en el caso que hay una cinta una banda digámoslo así puede ser papel aluminio o papel normal que debe permanecer con cierta tensión en toda su trayectoria puede que en algún segmento se afloje en el caso que se afloje entonces se forma entonces así una bajada se ve entonces como una gomba que se le forma y aquí el dibujo está exagerado pero da la idea si se baja entonces interrumpe en este los rayos de luz en el sensor de área y por lo tanto se puede detectar que hay un problema hay que reajustar entonces la banda hay que volver a tensionar etcétera se puede tomar acción correctiva ahora quiero saltar a la parte 109 una parte que considero interesante se llama herramientas aquí lo interesante de esto es que ustedes aprendan el vocabulario de cómo se llaman determinadas herramientas que se usan muy normalmente tanto ahora en la vida de la universidad como cuando salgan a la industria por ejemplo palabras como ponchadoras sisayas tipos de cortadores alicates cortafríos ponchadoras hidráulicas herramientas en general que son para para el uso general entonces queremos ver algunas de ellas cuando tenemos ponchadoras exactamente qué es lo que hacen debes tú conocer qué es lo que hace una herramienta de esas hay ponchadoras también para por ejemplo para cables de comunicaciones hay ponchadoras que son hidráulicas y debes saber para qué sirven qué hacen sisayas qué es lo que hace una sisaya mira las formas que tiene qué tipo de cable o de varilla pueden cortar los cortadores en general como los conoces aquí tú pelacables en general esta sección está muy buena más ponchadoras hidráulicas ponchadoras manuales sisayas también de otros tipos pértigas qué es una pértiga y para qué sirve pértigas telescópicas pértigas tipo escopeta para los ingenieros eléctricos una pértiga debe ser un elemento muy conocido para abrir y cerrar circuitos que están por ejemplo en los postes entonces deben conocerlo una garrucha grapas de todos los tipos alicates cortafrío las pinzas de punta larga los pelacables obviamente hay unas herramientas que conocerás como los destornilladores las ceguetas diferentes tipos de llaves aquí solamente se muestran algunas pero tú debes conocer diferentes tipos de llaves esta muy especial por ejemplo que se llama pinza de cierre o se conoce con el nombre de hombre solo entonces exactamente cómo se usa ese hombre solo para qué sirve eso me gustaría también que lo tuvieras claro así como hay otro tipo de pinzas también de llaves también hay otros elementos que puedes tú mirar portaherramientas medidores de precisión medidores de precisión como por ejemplo los micrómetros o estos que son llamados pie de rey medidores de espesor de niveles bueno y otros elementos más que están acá interruptores toma corrientes etcétera eso ya es parte de la cultura que debe un ingeniero tener con esto entonces estoy por terminado análisis de este de este catálogo de esta empresa que nos ha enseñado muchísimo y que espero que entonces logren disfrutarlo muchas gracias por su atención